Hola y bienvenido, yo soy Nancy Pijanto, un correo de bienes raíces y experta en finanzas. Y hoy vamos a estar hablando de las tarjetas de crédito. Y es una pregunta que solo la gente honesta pregunta, pero todo el mundo pregunta lo mismo, ¿verdad? Especialmente porque nadie nace sabiendo cómo usar una tarjeta de crédito y tenemos que aprender de otras personas, de nuestros padres o de nuestra propia experiencia. Y la pregunta es, ¿si le cobran interés basado en cada artículo que compra o en el monto total? Bueno, la respuesta es en el monto total que usted le dé al banco y no en cada artículo que usted haya cargado a la tarjeta. Ahora, no hay que confundirse con lo que el banco hay meses, ¿verdad? Las promociones que el banco tiene, que usted tiene su tarjeta y aunque tenga su tarjeta, el banco le dice, si usted usa su tarjeta en este, digamos, ahorita estamos ya casi el 4 de julio hasta el 28 de julio, usted puede usar su tarjeta y la tasa de interés que le vamos a dar va a ser 19 y no la que tiene usted actualmente a 22. Entonces, todas las compras que haga en esta época del 4 de julio al 28 de julio van a ser basados en 19% de interés y ya después del 28 de julio, entonces ya vuelve todo a la misma tasa de interés que tenía, digamos, el 22%. Entonces, lo que compré ya después de 28 ya va a ser a la tarifa regular y esto es promociones que hace el banco. Pero, por lo general, no es artículo impendiente, sino el monto total. Entonces, espero que esto les haya servido y recuerden que siempre puedan hacer sus preguntas, no tengan pena. Como le digo, nadie nace aprendido, todos tenemos que aprender de alguien y con mucho gusto les contesto su pregunta. Espero que esto les haya servido y hasta la próxima.